bienvenidos otra vez al programa de la comedy mafia que estamos con pedro gonzález un invitado muy especial que comenzó un proyecto que está moviendo mucha gente y es muy muy bueno directo desde manhattan preston gitlin everybody hay preston gringo preston gringo claro que sí preston gracias por hacer el podcast gracias por estar aquí con nosotros teniste aquí a bogotá hace ya un año larguito cierto sí más o menos y un año y cómo cómo estás estoy bien estoy bien mis padres que en que soy loco que mi mamá cree que necesita seguridad 24 7 pero no estoy súper bien acá sí la colombia te ha tratado bien demasiado demasiado más que más que puedes imaginar claro lo amo y la idea de venirte aquí a vivir a bogotá fue accidental claro no fue algo que no fue tengo un chiste sobre eso que mi sueño desde niño algún día hacer comedia en colombia no es el sueño más común pero fue por a antonio sanín le conocí en nueva york y me invitó a hacer un show con él en español y el plan fue a ir uno a hacer un show y me enamoré con los colombianos con la escena de comedia y hablé con mi familia y dejé todas mis cosas en nueva york y me moré acá loquísimo o sea inmigración en reversa en reversa y no y eso es real yo me quedé acá ocho meses sin salir del país y no no sabía que era ilegal porque yo nunca he escuchado del concepto de un gringo ilegal me entienden entonces yo literalmente fui al aeropuerto para salir para visitar mi mamá y aduana estaba como señor eres ilegal en colombia y yo literalmente respondí como no no soy gringo mira el pasaporte y tuve que ir a un cuarto y una entrevista y yo tenía mucho miedo como como un ilegal en mi mente fue para cómo voy a regresar a los estados unidos por méxico la que como es el asunto me entiendes claro 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 bueno you get deported deportación como yo yo nunca he escuchado de ese concepto un gringo ilegal y en fin yo tuve que hacer un proceso pagar una multa y hacer una carta de disculpa a colombia cuando la multa es que no gracias colombia fue como un dólar por día es que era como salvar un niño en áfrica o vivir en colombia y sólo maté un niño maté un niño y ya 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 pero está barata esa multa no digas eso no porque a mí yo un día estaba estaba saliendo yo de aquí para saliendo de colombia me dijeron su pasaporte no está en regla yo le dije pues entré con el de estados unidos qué diablo y qué qué importa bueno lo allá en nueva york lo actualizo lo que sea tenemos que darte una multa o tienes que leer o sea algo así como que tenía que leer un documento como para que no me cobran pero empezó a imprimir ese documento en una impresora viejísima así y yo mi vuelo se iba a ir y la impresora y yo cuántas páginas más 49 yo déjeme firmar esa mierda pero a mí me cobraron como 300 mil pesos 300 mil pesos es en 50 dólares más o menos 60 ahorita está más bajito está así como 70 65 dólares gracias colombia es que ojalá que no sea la razón que aumenta ese costo y yo es que también tenía que hacer una carta de disculpa al país es que le dijiste a mi país disculpa y no pero yo pensé que era una broma y no porque no no es que tú tienes que decir que yo estuve en un escritorio como un niño o sea y yo que like la clica los cientos de colombia te quiero mucho ya no eres tú soy yo es porque yo yo puse todo la que yo me enamoré con tu gente esto no fue mi intención ofenderte yo es que literal me entiendes que es que uno no sé que es que yo no sé de mi concepto de inmigrante ilegal y lo ponen en una jaula claro ponen en la jaula pero es en la frontera la frontera y separan de sus niños y todo y yo tenía todo ese concepto y la gente súper amable la señora era un fan de antonio desde de inmigración me encanta amo la comedia claro antonio y yo es que no es que la gente en esta parte de colombia es bello no que si te reciben bien cuando te preguntaron de que estabas haciendo aquí laboralmente que respondiste no le que soy comediante tengo proyectos de audiovisual y todo pero tú tienes visa de trabajo ya tengo visa sí sí ya ya tengo mis papeles le tocó después la carta vas a sacar ciudadanía colombiana algún día o eso no sé la verdad no sé no lo he pensado tanto tengo novia la misma de la vez pasada sí sí la misma sí y te quedé te voy a decir un secreto cuando nosotros hicimos el show aquí en eso hace unos del año pasado y cuando tú al final del show dijiste voy a hacerte una pregunta yo pensé que le ibas a pedir matrimonio ah claro pero no la cagaste y la cagaste es que ella me dijo que en colombia hay que pedir la mano para ser novios sí es verdad pero formal o sea igual que estados unidos quieres ser mi novia quieres ser mi novia ok no es más común somos novios no crees no pero aquí sí se pregunta eres quieres ser novia mía o sea hay que pedirlo pero aquí es un poco más lo importante es que tú entiendas que la cagaste un poquito porque todo el público el único que no pensaba que pero bueno ella entendía porque llevan muy poco no cuánto tiempo cuánto tiempo tienen juntos en ese momento sí era más o menos cinco meses por ahí pero entonces enamorado ahorita de colombia enamorada de la comedia en colombia pero te quería hacer una pregunta tú dónde aprendiste español y dónde te enamoraste de la cultura latina eso fue hace años en costa rica originalmente si yo mi amigo él hizo voluntarios allá regresó en seis meses hablando español bailando salsa quizás que es muy cool entonces yo fui con él para hacer voluntarios nada más y en dos días yo tenía 21 años 20 años por ahí en dos días allá en costa rica llamé a mi papá y papi yo voy a mudarme a costa rica pues voy a vivir acá voy no sé qué voy a hacer pero él estaba riendo claro ven acá disfruta de tu vacación y me quedé ya siete años siete años y siete años también ilegal bueno básicamente sí un turista se llama perpetuo turista perpetuo y qué te gustó de costa rica es que es que fue así es que es una historia un poco más larga yo yo perdiste la virginidad en costa rica latinas y latinos no 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 esto no pasó yo quise ser comediante toda mi vida toda mi vida de seis años y mi papá me amenazó me dice que si eres comediante bueno voy a cartarte la familia no me pides nada más era una vergüenza y yo tenía mucho miedo de perseguir ese sueño entonces pero fui a costa rica con el plan de hacer negocios mi papá era súper pro negocio entonces hice negocios allá de bienes raíces nada raro y hice negocios con un parte social donde una escuela niños sin recursos allá y fue fue una experiencia magnífico para mi alma y me enamoré con la cultura latina en los partes bonitos o sea vivir en el momento la alegría sí y me sentí como muy agradecido por tener la oportunidad de hacer eso ok entonces yo no fue mi plan sí y cuando regresé a los eeuu y no hice varios proyectos varias empresas y cuando empecé a hacer comer en inglés y después de eso me casé con una venezolana y divorcié con una venezolana era uno de unos comediantes venezolanos que me invitaron a hacer comedia en español andrés sereno y ángelo sí y fue en ese momento que me di cuenta que yo no perdí todos esos años no haciendo mi sueño ya puede usar mis experiencias en latinoamérica para hacer comedia en español y me sentí un orgullo y una felicidad claro sí entonces eso fue una decisión para mí que quedarme en colombia y dedicarme a español y ahora necesito un pequeño paréntesis si tú vives en un barrio bonito está bonito chapinero alto sí sí mira no la dirección para tu brazo izquierdo sí sí no levanta lo así este lado tienes como pulgas en el apartamento no está este sí este me pasó por por caminar en la naturaleza sí sí es que mi novio le encanta la naturaleza y le vale huevo tu salud sí sí perdón perdón no tengo sida está ahí eso es adicto a la rovina o tiene pulgas en la casa sí sí claro qué está pasando pero es muy detallista ¿cuál es la naturaleza? ¿en dónde estaban caminando? ah en 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 por todos lados vamos ahí va gay me encantan las cascadas acá en colombia es que la gente nunca habla de la naturaleza en colombia no es que la gente es que los colombianos yo creo que los turistas conocen colombia más que nosotros porque nosotros no yo nunca yo nunca fui al parque de tayrona el parque de tayrona ¿dónde queda el parque de tayrona? donde el parque de tayrona guatavita era una de las cosas que yo me acuerdo ir a guatavita la laguna de guatavita era una de las atracciones más yo no en el colegio pequeñito y una laguna de guatavita no colombia es que la gente nunca habla de la naturaleza de colombia piensa en perú piensa en costa rica es marketing es mal marketing colombia ofrece muchísimo y no nunca nunca escucho hay que ir a colombia a conocer la naturaleza porque es que lo más es que lo que lo que o sea lo que hace conocido a colombia son cosas como tan vitales para el día a día de los estados unidos que se olvidan del resto el café la cocaína y prostitutas y prostitutas hay un comediante que tiene un chiste muy bueno en estados unidos sobre como los colombianos son conocidos por una comunidad de uppers ¿no? cabecito cocaína para estar siempre activo pero es porque son productos tan delputas tan buenos que entonces cuando uno les va a hablar de una persona de un parque no pero lo que dice Presto tiene mucha razón hay unos paraísos naturales que ni siquiera nosotros conocemos porque el gobierno institucionalmente no se ha enfocado en volver los paraísos mejores paraísos porque San Andrés cuando dicen San Andrés ve al resort pero no salgas porque afuera hay hambre pobreza y prostitución entonces si es tan bonito porque putas el gobierno en vez de dejar que la corrupción se coma todo inviertan las cosas responsablemente para que crezca más la ciudad es verdad es verdad ahí está la inequidad de Colombia sabes hay un propaganda acá que es el único riesgo de ir a Colombia te quieres quedar ¿has visto eso? sí claro no hay otro riesgo que el seguridad te culea cuando eres ilegal es otro hay que ponerlo en las nuestras pequeñas y si te quedas el riesgo número 2 tienes que hacer una carta a Colombia y después tienes que mamársela a todos los guardias de seguridad fue por otra razón que pensé que podía quedarme acá sin salir por eso fue esta publicidad por esa publicidad tan misleading sí propaganda sí propaganda claro y bueno y ahorita que ya has estado acá y has hecho bastante stand-up en español comenzaste un proyecto nuevo La Rizakura La Rizakura uy sí, lo amo ¿cómo te ha ido con este proyecto? es demasiado bonito La Rizakura es un proyecto donde tenemos entrevistas con personas que quieren contar al mundo de sus desafíos reales y hablamos del parte de salud mental puede ser desafíos físicos de la vida hemos hablado de racismo de pues bipolaridad obesidad obesidad divorcio especialmente el parte de salud mental porque Antonio y yo cuando hablamos en un café hablamos de que hay mucho estigma y tabú de hablar de esos temas sí, claro pero obviamente hay gente sufriendo el resto con esas cositas entonces dije vamos a hablar vamos a empezar como un podcast para hablar de esos temas para que no sea tan tabú esa fue la meta principal claro, claro, claro y nos dimos cuenta que podemos hablar de muchos problemas sí entonces La Rizakura salió hace tres meses ya tiene casi 40 millones de vistas en las redes y millones en YouTube la gente está recibiendo lo bien sí, sí, sí lo está haciendo muy, muy bien y ese proyecto ya lo habías pensado antes de venir a Colombia o fue algo que nació aquí estando en Colombia con Antonio sí no, no, sí pero digo yo La Semillita La Semillita ya habías pensado La Semillita era yo tuve un show que se llama The Mental Health Comedy Tour en inglés con Joe Madariz y siempre quería hacer un proyecto del parte de salud mental pero con Antonio Antonio me dice que él tiene déficit de tensión tiene depresión él toma antidepresivos entonces conectamos así y fue fue la decisión era mutua que vamos a hacer un proyecto juntos y pelear juntos en en Latinoamérica con este este problema sí, claro sí, sí y no y la reacción del público ha sido muy muy o sea muy potente porque muchas vistas mucha interacción y la producción está muy del putas sí eso es muy chistoso la gente cree que el gringo llegó acá comprando producción eso es lo que pasó asociamos con ya estamos asociados con Claro Media que es una empresa de telecomunicaciones acá ok, ok ellos hacen la producción sí y este domingo va a ser el primer show que va a salir en televisión acá ah ¿en televisión? sí, sí Red Mask domingo es a las nueve y media de la noche sí ¿y cuál es el episodio? ¿puedes decir qué episodio es? no, ni sé ¿ni sabes? no sale primero en YouTube y después ellos lo ponen en lo ponen en tele sí, claro y bueno entonces la producción pero cuando tú empezaste a pensar en el formato así como una mesa redonda hablando del tema tú ya tenías ya habías hablado con la gente de audiovisual y todo eso o le dijiste soy dispuesto a poner capital y empezar a producir esto de esa manera era Antonio y yo primero pensamos vamos a hablar con Netflix y vamos a hablar con las empresas y nos dimos cuenta que sería mucho más cool empezar algo porque es obvio que hay que cambiar cosas siempre siempre está cambiando no tuvimos el concepto completamente bien hecho sí entonces hablamos con una empresa de producción acá que estaba como yo puedo hacer la producción ustedes hacen el show y empezó así y después de eso conocimos claro nos invitó a tener una reunión con ellos y estábamos súper emocionados las dos partes en trabajar juntos y ya estamos en eso sí qué bien sí, sí, sí está muy bonito ellos están apoyando el resto del proyecto no, es que la producción la producción es muy importante porque si tú hablas de ansiedad de divorcio de obesidad con un audio bien chimbo y una producción no pega igual no, no, claro no, no pega nunca en tu divorcio tampoco oye, bueno yo quiero regresar un poco a lo de tu familia tu padre es una persona muy estricta según cuéntame digamos cuéntame tu tu papá te dijo quién es tu padre él quería que tú fueses su imagen cuéntame como lo quieras primero yo soy de de un divorcio ok sí y mi papá y yo no tenemos buena relación él 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 siempre me juzgó mucho y hay unas cosas que no puedo decir en cámara obviamente pero mi papá no lo no tengo muy buena relación con él yo creo que la razón que yo tengo mucha ansiedad y ataques de pánico esas cosas es por la forma que me creció yo lo veo como abuso emocional me crió perdón yo lo veo como abuso emocional y yo creo que esas son las razones que tengo esos síntomas entonces es difícil es difícil porque por ejemplo en este proyecto ya va a salir en tele y es como uno quiere contar a su papá papá mira ya tengo mi propio show en televisión y no hablo con él es un poco difícil la verdad emocionalmente claro y ¿y tu mamá? mi mamá habló con ella y ella siempre me apoyó mucho en la comedia mucho 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 y yo no creí mucho en mí en mí mismo porque tú escuchas tu papá en su cabeza mi mamá estaba como tú puedes ser comediante tú puedes ir a Colombia tú puedes hacerlo tú vas a lograr yo pensé que era solo porque era su hijo claro estaba como gracias mami pero no sabes mi papá sabe no puedo alcanzar a mis metas y mis sueños tu papá era esa voz que es como realismo pero un realismo que es un realismo pero también no era realista tóxico tóxico sí es un realismo que es la gente que dice usted no puede ser comediante como no sueña sí sí desde niño cuando tenía como 12 años es que me me dijo que hay unas cosas que no sé si puedo compartir pero más o menos me dijo que yo no tengo capaz mentalmente para hacer mucho no estoy tan inteligente eso es pesado es pesado entonces yo creí que no era tan inteligente y yo me acuerdo cuando me aceptaron en Yale University para mi maestría sí una maestría en qué sí una maestría en qué en economía de finanzas MBA es que él él dice como que bueno hice una empresa de finca raíz después hice un negocio y después fui a un open mic como que para qué putas es que hay cosas de hablar pero de hecho si eres una persona inteligente para hacer negocios también claro y eso lo aprendiste de por sí mismo o ya tenías o tu padre te mostró ese mundo no tampoco él es abogado por eso no puedo hablar mucho de él aquí en Colombia si un abogado te amenaza lo mandas quebrar por 500 mil pesos y ya sabes que es raro yo era muy cercano con su mamá mi abuela mi abuela era una persona en mi vida muy bella y su esposo nunca le conocía el papá de mi papá era empresario y llegó a los Estados Unidos súper pobre y él convirtió su pobreza a un negocio muy exitoso entonces yo tuve esta como wow sí yo puedo cumplir ese sueño mi papá no estaba como tan contra de negocios como tan contra de la comedia sí y sí entonces sí pero cuando yo me acuerdo cuando recibí la carta cuando me aceptaron en Yale y ahí llamé a mi papá y yo me acuerdo él respondió güey güey ¿en serio? es que no no lo creía pensaba que eras tonto sí sí y tú tienes hermanos hermanastros y un medio hermano o sea uno yo no tú habías pensado por ejemplo tu padre qué condición psicológica tiene para él hablarle así a su hijo te explico por ejemplo mi papá me dice a mí mi papá me podría decir bueno debería ser un abogado en vez de tratar de ser un comediante porque pues ahí nadie puede ganar pero nunca me atacaría a mí como que porque tú eres o sea no entiendo el propósito de un padre yo tengo ideas menospreciar ¿cuáles son tus ideas? ¿cuál es tu teoría? mi papá mi mamá se divorciaron y yo creo que mi papá no quería no quería tener otro divorcio él tiene otra esposa y esa esposa en mi opinión fue absolutamente terrible contra mí cuando era muy joven hay cosas que no sé qué puedo decir pero hay cosas muy muy malas que pasó pero parece que tu papá te odia y nunca va a ver no, no es eso no creo que es eso no, mentira es verdad yo no sé pero ¿qué? ¿dí? es que sí no, es interesante pero él tiene razón porque son cosas digamos que son tan privadas ok, está bien que sacarlas en un podcast de la Coma de Mafia no aguanta pero lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo pero lo está hablando ¿por qué tienes que interrumpir? porque ustedes son mafiosos es que le da ansiedad entonces tiene que abrir la boca no, porque si a Pedro le está poniendo no, he's fine no, lo que quería ver lo que quería decir y lo que veo lo que estás diciendo el abuso emocional que es lo que tú estaba refiriéndote es una de las cosas que uno se identifica mucho y yo me identifico mucho no de pequeño sino de ya grande entonces vivir eso de pequeño te afecta como adulto puede ser tan traumático porque yo apenas te escuché decir todas esas cosas y dije mira, a mí me encantaría hablar del tema en la revista cura hacemos hay unos detalles que no puedo pero me siento muy cómodo en hablar de los temas de tu pregunta original yo creo que mi papá no quería vivir en el mundo real y él no quería tener otro divorcio y entonces él tenía prioridades y número uno era no tener otro divorcio ok entonces él va a decir y pensar y hacer lo que necesita para mantener esta relación esa es mi opinión porque nadie puede entender su propio hijo cómo puede hacer esas cosas es mi pregunta sí, es raro porque yo creo que me ama pero también yo decidí que yo no quiero ser yo no quiero recibir más de eso yo decidí que no o sea, un divorcio valía más que el amor de su hijo en su caso en su caso en mi opinión y tú igual cuando te recibieron en la universidad llamaste como que no, no, no pero es la llamada o sea estaba hablando con él en esta época sí, claro pero es la llamada literal que uno dice si entro a Harvard ya me van a querer si tengo una película ya me van a querer sí, eso pasa y nunca llegas al punto donde estás satisfecho nunca está fuera de nuestro no, no está fuera de nuestro control mañana te ganas te vuelves presidente de Colombia digamos que te vuelves amigo de Petro y Petro te regala un yate porque todos los putas políticos son iguales Petro te regala un yate buenísimo soy embajador de los Estados Unidos de Colombia no, no importa invitas a tu papá y tu papá pero este yate está muy viejo sí, sí algo así como que sí, sí yo me acuerdo yo me acuerdo una vez fuimos a New York juntos y estuvimos con un un comediante que quería trabajar conmigo y le presenté a la familia y después de salir de la casa me dice un comediante gringo sí no, es un actor comediante que está en Broadway era en Broadway no, no stand-up y me dice person, like ¿qué vas a hacer con este man? like vas a producir ¿no? porque él tiene talento ese no es tú tú no eres así tú no eres es like tú escuchas eso ¿enfrente de la persona? tú escuchas no, no pero tú escuchas eso de tu papá no tengo talento es like es like y él ni entiende qué está diciendo no, él está diciendo algo como en su cabeza tan realista sí, sí, sí mi hijo no es talento y eso es muy difícil suena un poco creo que podemos decir gona rea acá sí, sí, sí sí, pero dice gona, gona pero gona rea yo practiqué el resto quería usarlo en esta parte sí muy bien esas cosas te chocan pero yo lo veo que él no sabe qué está haciendo en este momento pero hay unas cosas que para mí son mis límites tú puedes por ejemplo tú puedes tener empatía y dices ok, yo sé yo entiendo la razón que la persona está quebrada ¿sí? pero le perdono pero igual no más no más no puedes asociarte sí, sí uno puede tener empatía y también tener sus boundaries bueno, y esa distancia creo que la estabas creando desde joven cuando a los 21 te fuiste del país a Costa Rica sí parte de mí fue la fantasía de tener una vida mejor con más amor porque la cultura latina es muy amorosa y siempre quería amor sí yo creo que esa fue una razón muy grande que me quedé en Costa Rica la gente se ve más alegre mira las familias son muy cercanas yo quiero eso yo quiero amor en mi vida ¿me entiendes? y cuando tú llegaste tenías 21 años sí estabas graduado de la universidad sí, sí, sí ¿dónde estudiaste? en Bentley University con Economía y Finanzas era el título ok y te fuiste a Costa Rica y armaste negocios que comprabas edificios o qué compré terrenos fincas y ecoamable hicimos proyectos ecoamables de comunidades pusimos calles y conietas se llaman y flores desarrollamos la tierra y vendimos parcelas con vistas del mar grandes a extranjeros que querían pensionar en Costa Rica y en términos de hobbies aprendiste salsa aprendiste ¿qué disfrutaste? ¿qué fue lo que más disfrutaste de Costa Rica? no salsa jamás yo terrible en salsa yo intenté tantas veces aprender salsa y solo es burlar es un desastre yo podría ser un libro ¿cómo como rechazar? ¿cómo como un zorrillo huele? ¿cómo espantar? ¿cómo espantar a las mujeres? ¿cómo repeler a las mujeres? si es un gringo bailando salsa y las mujeres es como han visto un accidente en la calle como niños es bastante feo ver eso donaciones la gente le paga es terrible yo una vez estaba en un bar en Filadelfia que se llama Cuba Libre creo entonces hacen una lección de salsa tales y después abren abren para baile entonces la gente del segundo piso en el balcón mira a los que están bailando abajo y había dos gringuitos que habían me imagino que tomado unas privadas de bachata pero parecían pteros y raptors pues o sea así así como que el baile de bachata es sutil pero ellos hacían me tengo que quitar esto no te lo puedes no tienes que quitar o sea ellos caminaban así y hacían pero parecían como como dinosaurios tratando de bailar ¿sabes qué es chistoso? y los otros gringuitos decían uff quiero ver con quién toman clase yo les digo por favor hagan algo bueno para ustedes o sea los gringuitos pues bailen el baile del pollo en el matrimonio o algo así pero no o sea es que hay unos gringos que son pero putamente malos es que ese sabor sí ese sabor latino no sé no sé empiezan a ser como así pero mueven es como el no sé rarísimo yo también soy malo pero entiendo lo que dices y es raro yo hice un video con Oscar Suárez en mi Instagram que él me enseña a bailar y el chiste es que no puedo bailar y yo envié este video a unos gringos y no estaban bromeando todos respondieron como no sabía que puedes bailar estás bien me entiendes es que no entienden no entienden eso está muy bueno sí pero es cierto es like wow ya has contado eso en el escenario no eso no eso está buenísimo voy a anotarlo para anotarlo porque está simple está bueno ok listo eso es donde pongo las notas para el escenario sí no es que y lo que tú dices de los gringos bailando la verdad yo no he visto de todos mis años un gringo de pronto hay unos que pasan se pasan el test pero si un gringo con sabor no si no con sabor hay los hay que han tomado clases que son digamos valerinas y valerinas profesionales y se meten a un estudio de salsa y o sea aprenden a modelar lo que siente un latino bailando naturalmente es muy uno dos tres cuatro uno es así entonces tú no sí porque uno mira y uno mira y es que comienza desde la niñez uno ve a niños pequeñitos en la costa o en donde sea empiezan los hombros y uno dice es como ¿cómo hace? ¿verdad? esto está haciendo malabares es un orgasmo pero es algo muy cultural porque tú entonces pones a un latino en skates en ice skates y pierde el año porque nosotros ¿cuál sería la analogía? poner a un gringo a bailar salsa es como poner a un latino a en skis a esquiar es más o menos una buena buena pregunta ¿no? pero es que no porque es que todos los seres humanos son malos para hacer snowboarding para hacer esquí al principio es una cosa que hay que aprender pero digamos mi esposa por ejemplo ella es de Canadá y ella ella hace ice skating no es un gran problema ok yo puedo decir naturalmente los de acá piensan en hoy y no en mañana mucho y es natural tú puedes decir mira la oportunidad y la gente es como y hoy que me voy a ganar hoy pero si te pago hoy vas a ser pobre para el resto de tu vida tenemos una oportunidad de es que esta mentalidad no está no es natural pero lo de la salsa porque el ejemplo de la salsa está buenísimo dice un gringo bailando salsa es como un latino y inserte estoy intentando con eso porque eso naturalmente no podemos y tú puedes enseñar tú puedes demostrar los beneficios mira pues a las mujeres les va a encantarte más vas a abrir muchas puertas vas a disfrutar la noche y estoy pero ok pero no puedo simplemente no puedo claro claro y eso pasa acá yo 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 tengo mucha experiencia con negocios y quiero dar esas oportunidades a muchas personas acá como mira sea parte de este esfuerzo y mira que puedes y la mentalidad acá es muy la mentalidad es el día a día porque es por necesidad es la necesidad o sea yo no quiero 10 millones en dos meses yo quiero 5 hoy sí porque yo prefiero es que es un dicho plata en culo ¿cómo es? plata en mano con la tierra plata en culo por favor estamos hablando de prostitución ¿tú conoces el Chapulín Colorado? ¿o no? no el Chao no sabes son como es una descarga pero había un superhéroe que siempre decía dime un dicho en inglés como que como que matar un pájaro con cinco flores dice Santi o sea he can never kill two birds with one stone pero él no puede empatar las todas plata en mano culo en tierra plata en mano culo en tierra plata en mano culo en tierra eso es un dicho pues de pronto no sé de pronto no sí es no entiendo es que tú eres malísimo no 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 bueno porque es que es esa visión plata en mano culo en tierra o sea yo no quiero la plata que no que es ficticia en tres meses eso me duele aprender eso porque yo creo tanto en este país nunca he visto un país con tanta potencial me entiendes y la mentalidad es triste yo cuando me presento mucha gente sabes que en los Estados Unidos a veces ok la mujer de la noche va y no esa molesta a los comediantes mujeres obviamente eso pasa acá mucho dicen ok del primer mundo es like este pensamiento no me gusta escucharlo estoy como no 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 es que ese es un país que con muchísimo potencial sí pero es que si te das cuenta digamos Colombia como todos los países emergentes o bueno países que no tienen como el sistema social claro que los Estados Unidos es una mierda también pero donde literalmente no hay un sistema donde ellas donde las personas del o sea normal se sientan identificadas y puedan sentirse a salvo entonces es una mentalidad que no es que ellos quieran hacerlo así sino que es que literalmente desde pequeños existe la necesidad o sea no es que es que el potencial de Colombia siempre ha existido lo que pasa es que la gente que tiene el poder no sé nada de la política pero me duele me duele que los de acá se sienten que tiene que ser pobre siempre que porque esa es el parte bello de los Estados Unidos verdad es que uno se siente que tiene la oportunidad por lo menos hay muchas veces sí pero es que una cosa es tú vives y tú dices no ya voy a ser pobre toda mi vida porque nací pobre para mí es muy triste claro que no es todo el mundo obviamente no sí una persona sin esperanza me duele verlo ese es mi punto no es el parte política es esto es el parte humano y no me gusta escuchar colombianos hablando mal de Colombia o hablando tú deberías ser un motivational speaker para gente en Colombia porque no puedo soy un outsider sí que voy a decir muchachos ¿por qué no estudiaron en Yale? es fácil mandas la aplicación y ya y pagues los 80 mil dólares al año yo sé es complejo y mi punto no es eso no es para juzgar mi punto es que me duele verlo me duele verlo creo que es un pequeño tweak y lo que tú estás diciendo es que no es que las personas dicen ya no tengo esperanza sino que también el sistema no les da esperanza también por ejemplo por ejemplo en los Estados Unidos dos ingenieros o sea si tú estudias tienes un título en ingeniería y eres ingeniero tú vives bien y no hay límite tú vives bien si tú quieres ser ingeniero normal en una compañía que te ganan 80 mil dólares bien pero si quieres sacar una maestría del MIT y abrir tu compañía y en vez de ganarte 80 mil ganarte 800 mil u 8 millones tú planteas tu límite sí 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 mientras que aquí acá tú puedes ser ingeniero de los Andes igual no puedes y tres Ubers sí 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 manejar tres Ubers si no conoces de las personas correctas eso me duele eso me duele en Colombia existe algo que es la rosca la rosca la rosca es no cuando me pica y la rosca a la espalda te rasca te rasca la roncha te rasca la roncha el roscón es tu amigo que le gustan los amigos hay muchas hay muchas sí pero la rosca es sí la gente que está en su es el click es very clicky esa es la rosca y la rosca existe en todos lados pero en Colombia la rosca para el elitismo en Colombia ha sido muy brutal ok entonces la gente que tiene es rico pero la gente que no tiene es tiene ese que es triste escucharlo sí es triste y lo que tú dices acabas de decir algo muy importante el turismo y lo que dice Pedro marica no les diga a la gente que San Andrés si lo va a hacer hágalo bien es decir no si es una chimba pero es que es extraño es un mensaje es sí ok yo tengo una pregunta cuando yo digamos en los Estados Unidos cuando yo era soltero entonces yo decía ok si si afortunadamente no me llamo Mike y y me veo igual que todos bueno yo en Tinder ponía Daniel porque es mi segundo nombre ok pero es Pedro Daniel si cara de chimba Pedro Daniel si porque Pedro no consigue muchas citas porque las chicas dicen este mexicano peruano boliviano mientras yo ponía Daniel me decían eres italiano eres israelí eres griego tienes razón si cuando la gente te pedo cabona si es cierto yo 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 creo que los Estados Unidos tenemos una obsesión con raza que es molesto esquemajá que les gusta a los europeos más que los latinos pero cuando escucho eso estoy como si tienes razón eso existe eso existe existe claro entonces mi pregunta es yo número uno ponía Daniel para que fuera medio ambiguo pero ponía así como que me gusta la salsa me gusta ese era mi yo quiero saber como era tu perfil de Tinder ¿de Tinder? ¿quién decía? políglota comediante hola soy comediante y si comediante y trader que puede decir trading en la bolsa de valor ah no así eso haces así eso lo haces yo lo hice muchos años pero con esta este camino por la risacuda y por mi amor de esta comedia yo no estoy haciendo nada de trading ya estoy completamente enfocado en este proyecto es que al final de la vida pues la plata ¿qué? o sea la plata te ganas toda la plata del mundo y no te va a llenar para nada no, no, la verdad uno que terminar como Elon Musk que es tan triste ver a una persona que tiene todo hay que tener dinero para vivir pero es que yo es que el tiempo cuando ya tengo 38 años y yo lo veo como una curva cuando eres muy jovencito tú quieres plata ¿no? like estás como quiero más dinero voy a estar muy feliz y cuando cuando tienes más edad estás como tiempo ay quiero ¿qué voy a hacer con el tiempo más que tengo en mi vida? el tiempo lo convierte en la en la en la en el resource sí es un recurso es like oh shit like ¿cuánto tiempo tengo más para seguir mi sueño por fin y ser como el diante? sí digamos si si pongamos una cosa si tú fallecieras en 25 30 50 70 años con el tiempo no importa ¿qué te gustaría que la gente recordara de ti? ¿a mí? sí una persona demasiado demasiado honesto ¿sí? y una persona que no tenía miedo no tenía miedo de de vivir ¿sí? ajá y muchas cosas que son muy importantes para mí pero si tienes una ansiedad hay un miedo del hijo de puta no no es que es que mi ansiedad tomar riesgos que viviste mi ansiedad no confuse mucho con preocupación ok o miedo de cosas yo tengo ansiedad yo tengo síntomas físicas fisiológicas se llaman por el abuso que recibí de niño que son físicos pero yo tengo mucho más miedo en no tomar un riesgo en no seguir un camino que que en hacerlo sí por eso que pasó con mi papá como hoy aprendí una vez cuando yo no voy a ser comediante voy a ir a Costa Rica a mí me encantó que fui a Costa Rica pero también era un riesgo era algo bonito porque muchas personas solo fue para trabajar en una empresa yo fui a un a un país en otro idioma con dinero de inversionistas ¿y hablabas de español? no yo fui allá sin dinero sin español yo convencí inversionistas de dar mi dinero para empezar mi negocio tomé clases de española ya sí yo empecé de cero de cero tú eres una persona que se ha hecho a sí misma desde el principio sí y yo y sube y también bajé y yo perdí todo en mi segundo negocio y mi tercero sube y entonces esta montaña rusa es una vida quiero vivir la verdad entonces sí lo que pasa es que digamos ¿te gusta tomar riesgos? ¿te gusta caminar en la calle aquí en Colombia? no me gusta me gusta seguir sueños me gusta seguir sueños está bonito sí es bonito y digamos ¿tú no le tienes miedo a las calles de Colombia? yo le tengo un pavo no no porque yo vi en Costa Rica es que esa es otra cosa la gente cree ay Colombia es una mierda mira las calles ¿de qué están hablando? tú vas a Costa Rica hay huecos tan grandes tú tienes que esperar hasta un carro entra para que tú puedas subir para pasar por encima del carro sí por encima del otro carro los huecos son grandotes se ven como un volcán ¿qué es? como erupt una erupción una erupción de volcán todos los días allá ok no ese es un problema de infraestructura y es que todos los lugares están igual o sea aquí dicen no es que no se puede salir porque apuñalaron una señora tres milenios hace tres meses ¿qué pasa en Brooklyn en Nueva York? apuñalaron ¿hay tiroteos en los trenes? mucho más peligroso allá yo me siento mucho miedo en Brooklyn en la noche caminando en Brooklyn en unas partes yo nunca he tenido miedo acá en Colombia nunca y has hecho shows soacha y todo ¿sí? ¿sí? sin miedo yo fui a la calle a hacer comedia como un payaso literal yo fui acá yo fui en yo no quería evitar nada acá yo quería la experiencia completa y yo me acuerdo yo fui a un lugar en el parque afuera y había un payaso y un ¿cómo es? malabarista malabarista y yo dije hermanos quiero presentar quiero la experiencia ¿tú le preguntaste a ellos? así y empezaron a pelear el payaso como este gringo va a tomar nuestro trabajo estos inmigrantes no estoy cara no estoy cara a robar sus trabajos nada más quiero la experiencia imagínate el gringo ilegal ¿te infrajaste de payaso? estaban hablándome como era un latino ilegal y me acababa buscando esos trabajos eran así para mí en reverso créelo y el man estaba como no sé es que esa es mi esquina y el payaso que sí no sé estaban peleando como ay listo 15 minutos y yo yo no estoy aquí para robar sus trabajos nada más ¿para estar 15 minutos en la calle? en la calle sí ¿en un semáforo o en donde? no 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 tampoco tampoco pero fue bonito la experiencia pero o sea ¿de dónde salió la idea? ¿tú viste al payaso del malabarista y dijiste venga señor? no tampoco un comerciante me dijo que lo hace ah ok ok y yo dije sí yo quiero hacerlo yo quiero hacerlo ¿en dónde es esto? en es un no me acuerdo el nombre es un parque donde cuentan chistes ¿en el centro? en el centro sí ah en la plazoleta en el chorro de que veo esto creo que fue esto a mí me da miedo eso yo no a mí me encantó a mí me encantó la experiencia ¿cómo te fue? demasiado bien la gente pusieron locos y hasta el conveniente plata para el gringo y yo no porfa no no es eso tampoco pero quería la experiencia ¿me entiendes? qué chimba sí eso sí o sea por una persona que sufre ansiedad como tú que tú hagas algo así es que de nuevo estás confundiendo sí con esta condición que tengo con miedo de hacer cosas obvio no quiero ser idiota tampoco pero vi la cosa y no me sentí mal y yo yo quería hacerlo no quería llegar acá como yo soy de Estados Unidos entonces you know no necesito hacer todos los pasos que han hecho claro 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 obvio pero es que ser de Estados Unidos no tiene nada que ver porque tú si eres comediante tienes que ser comedia en todas partes exacto sin embargo yo a veces o sea digamos es que ser comediante es difícil y da síntomas físicos de yo no quiero estar acá sí sí entonces tú me dices ve al salitre y párate con Franco y con personas que saben dominar señora que vos señora siéntese o sea el riesgo de que la gente esté parada aquí y se pueda ir me mata de miedo claro y yo no sería capaz de hacerlo así en la calle como como lo bueno a ti no te tocó jalar el público el público ya estaba ahí no pero otro comedia dije vamos a empezar y yo empecé a presentar la gente seguió había más o menos 150 personas en fin ¿150? sí y me dicen ah like result el riesgo qué buena experiencia y digamos has tenido has tenido ya que has hecho muchos shows aquí en Bogotá has tenido shows bueno en Colombia como tal has tenido shows malos cuál ha sido tu peor show y cuál ha sido tu mejor show aquí en Colombia mi primera semana acá comí tanta mierda demasiado no conecta después de español please y Antonio Sanín diciendo que Antonio tenía mucha confianza en mi capaz de comedia porque lo rompí resto en estos shows venezolanos en New York yo pensé que si era así en Colombia va a ser más fácil porque son más latinos claro y yo llegué acá con mi material y ush comí mierda uy mierda mierda yo me acuerdo fui a Boom con los de Con Ánimo Defender ni sabía qué era Con Ánimo Defender no sabía que era una sensación no sabía nada yo simplemente culo octavo él estaba en un mic y dice ay eres gringo tenemos un show con los stand-up pero de Con Ánimo que vamos a hacer en Boom bienvenido ok listo y yo fui a Boom 300 personas y comí mierda pero mierda sí yo que mi material no funciona acá qué pasó estaba rompiendo el resto en New York y me sentí mal me sentí oh my god la gente no me quiere que triste me sentí mal y Antonio Sanín me llama impreso impreso es una mala noche tenemos un show en Pareira 1200 personas un teatro vamos tú vas a romper el resto es obvio entonces ustedes como comediantes saben cómo va a llegar pero yo llegué 1200 personas empecé con un chiste se rieron después hice otro rieron después silencio 1200 personas con mi chiste yo what the fuck estoy comiendo mierda de 1200 personas qué está pasando conmigo en Colombia y salí el show terminó listo fuimos fuimos detrás estuvimos con los otros comediantes el productor llega gracias a ustedes los comediantes fue bonito el show pero Preston hizo un chiste sobre niños con discapacidad y el dueño de este evento tiene una escuela para niños con discapacidad y la comunidad lo ama y estaba como no, no eso no fue mi intención ofender y Antonio empezó a defenderme y yo tranquilo él tenía razón y yo ay no qué pasó acá porque es un chiste y no fue mi humor es humor negro pero no es nada y yo oh my god Antonio me odian acá sí entonces yo pero yo sé yo soy comediante entonces yo sé que hay un proceso entonces dije mira y fue la primera semana sí la primera semana y fue antes del del gran show que tuvimos junto donde estuvimos en Tele Nacional haciendo promoción para Teatro Astor Plaza y igual fui allá con él y con con Julián Arango y también con mi mierda fue muy mal mis primeras o sea tú comenzaste muy muy mal acá demasiado como cualquier persona sí claro me fue mal a mí y yo hablo español porque es que es que el contexto no es lo mismo es totalmente distinto es completamente distinto entonces dije Antonio voy a mudarme a Colombia voy a dedicarme al tiempo voy a aprender cómo hacer la comedia para este público porque igual me siento el amor para la gente acá y ya está pasando mucho mucho mejor obviamente claro sí pero sí tuve que hacer el tiempo ¿cuál ha sido el contraste cuál ha sido tu mejor show hasta este momento? hasta este momento es que hay es que ya son varios sí ya es muy muy poco que voy a comer estoy escuchando la voz del papá de Preston sí verdad ninguno maldita sea no ya se ríen resto ya tengo mucha confianza en la materia es más fácil recordar los malos que los buenos que los buenos yo pregunto eso del mejor show para mí es muy lindo o sea como no tiene que ser como el público sino algo que sea como muy emocional para ti muy emotivo como uy hice este show y fue cuando conocí a mi novia o hice este show y fue cuando algo así significativo no tiene que pasar pero es como muchas veces como como antes ese show es el que algo surgió de ese show sabes que la razón creo que no tengo uno es porque mi felicidad es por la risacura en este momento está lleno de mi mente y no es por la presentación yo recibo todos los días colombianos que me dicen yo también tengo ansiedad o mi hijo tiene bipolaridad o acabo de perder a mi mamá que se murió de cáncer que es que la gente está apoyando el proyecto y me llena es bello entonces yo pienso en eso todos los momentos de se ríen a mis chistes como tú dijiste yo no pienso en esto cuando yo presento no me importa 15, 20, 30 no me importan los minutos yo estoy como oh no tuve que hacer esto mejor tuve que hacer esto mejor claro yo no estoy pensando que yo soy mírame no importa si un chiste funciona yo sé que puedo romperlo en el escenario entonces no me importa si la gente uno siempre se baja uno como se da tan duro uno siempre se baja diciendo de los 15 minutos esos 30 segundos estuvieron mal pero me parece bonito que estás diciendo que encontraste algo que te llena más que ese aplauso vaso sí es que yo sé que hay un impacto real porque mira el proyecto de David Sakura es un cambio social ok si tenemos una sociedad llena de personas con miedo de hablar de sus problemas y ya están emocionados contarnos de cuáles son sus desafíos y problemas es un cambio social yo lo veo hermoso yo lo veo que mucho más grande que mi camino personal en comedia ¿sí? este está llenándome en la parte de felicidad ¿sí? muy bonito sí qué lindo y entonces esto se graba cada cuánto o como cada mes grabamos cuatro episodios o es seminal oh wow ok ¿y cómo haces para explorar porque hay como un número finito de cosas dirías o dirías que no ¿cómo vas a hacer para qué? para continuarlo 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 es interesante primero yo creo que hay muchos 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 problemas en este mundo muchos desafíos y no es no tiene que simplemente ser una enfermedad no tiene que ser condiciones que te has separado como que ser inmigrante por ejemplo por ejemplo esa es una lista que no hemos hecho todavía y es interesante porque escuchen esto es raro porque hay tantos y ni damos cuenta cuántos problemas hay yo te quiero hacer una propuesta personal alguna vez han hecho una entrevista con alguien que tiene el pene muy grande como el problema es muy grande porque no el problema es que tenemos un invitado que sufre de tener un gigante pene un pene gigante me estoy invitando al programa me gustaría ir porque sufre mucho claro las chicas ya no se quieren acostar conmigo porque no entra pero pensamos que tenías tres piernas pero no aparentemente si algún día consideras ese problema por favor llámame listo listo número uno en la lista cuando yo me siento al baño se ahoga él dame tu pene estamos de acuerdo claro pero no hay desafíos de todos separación dolor físico crianza respetuosa la decisión de vivir con alguien más cómo comprometerse cómo manejar dinero no tomar las cosas personales tolerancia perder de la vida hábitos autenticidad las luchas hay muchos todos estamos luchando todos la vida es una lucha ¿no? muy bonito es finito pero no es finito no es finito hay enfermedades hay desafíos en la sociedad y hay desafíos personales interpersonales claro claro listo bueno empecemos a redondear eso llevamos para la hora antes de irnos tienes alguna pregunta más de lo ¿cuál es un chi? ¿cuándo es la próxima vez que te vas que te vas a presentar haciendo stand-up? ¿o no? mañana mañana ¿en dónde te vas a presentar? en un club que se llama Lula Lula Shots ¿con quién te presentas? hay un show que se llama Toma tu tomate y yo sí y yo presento como un bonus track sí y mañana digamos tienes algo que vayas a algo nuevo que no has probado que estás tratando de talleres sí 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 ok estoy trabajando en un en un tema que me da risa es que es cuando cuando esta semana con mi novia perdió un tío y está toda la familia estaba pero pero amor esto pasó hace un mes ya pasó ¿no? no es otro tío ¿cuántos tíos tiene? tenemos 11 no perdiste menos que 10% eso no no eso no no mi tío se perdió su pierna en la guerra de Vietnam yo he perdido 25% de mi tío estamos hablando de cuánto 90% nada no eso no es nada yo creo que los colombianos más que todo no quieren trabajar los lunes ¿sí? hay festivo o hay funeral de tío eso es eso es nunca trabajamos ¿me entiendes? ese ángulo está bueno eso es un premis que estoy desarrollando ¿hay un funeral o hay un festivo? sí funeral festivo no hay lunes no trabajamos eso es como chévere o sea si hubiese como una persona real como que alguien que trabaja para ti no no presto no dice festivo no presto no dice viernes ya no sé qué no presto se me murió ¿cuántos putas tíos tienen? sí sí yo creo que ustedes tienen tíos solo para sacrificarlos para no trabajar lunes sí eso es uno y es una premisa premisa nueva y para que sepan dura 100 veces antes del chiste está funcionando sí y también estoy trabajando con la relación de conocer el papá o la mamá o la abuela de tu novio ¿ya los conociste? sí y esa sensación cuando tú conoces el papá y tú quieres tú se sientes como un buzón o no buzón o una bufón como intentando impresionar al rey ¿no? sí entonces intenté él estaba como personal ¿qué te gusta comer aquí en Colombia? ¿te gusta chicharrón? y yo la verdad no señor ¿qué come gringo? ¿qué le gusta comer? y yo estoy comiendo tu hija y el mamá eso está bueno y yo y yo me dice no lo siento mi lobo a veces uno se siente así pero ese debate está bueno cuando tú lo conociste sí sentiste esa sensación real sí sí claro o sea lo estás haciendo lo estás llevando al chiste pero está partiendo de algo que es real primero conocí a la mamá o sea cuando conociste al papá ¿cómo pasó en realidad? ¿él te preguntó eso? ok sí en la realidad mi novia estaba como mi familia ellos hacen chistes hacen chistes de humor negro no se ofenden son súper difíciles a veces con los novios y yo estaba pensando en mis padres abusivos ¿me entiendes? estaba como oh no aquí vamos y yo llegué eran súper lindos conmigo súper lindos conocí la mamá primero y la mamá se ve que tiene mi edad su mamá se ve súper joven y yo parecía el sugar daddy de la mamá ¿sí? ¿sí? eso fue la primera eso fue la primera y después conocí a su abuela que se llama Dora ¿mamadora? sí sí exacto pero mi novia dice mami Dora y yo estaba como no esa es falta de respeto ella es mamadora es la mamadora de la casa cuidado porque esos chistes son de Don Gediondo ¿sí? ¿de Don Gediondo? no sé qué es eso no mentiras ¿no es? Don Gediondo es un comediante colombiano que sale con una ruana ¿cuántos chistes? entonces dice abuela melano la prima circunstancia también y el papá es muy muy amable conmigo su familia es bello la verdad su familia es bella ah muy bien qué bonito qué bonito presto nos quitaste un peso encima muchas gracias eso fue eso fue ah listo no pero está bueno lo que te acabas de decir de la mamá eso es parte del chiste de la premisa porque está buenísimo sí de mamá y de como como mi novia no mi novia no actua a su edad ella tiene cucos de Mickey Mouse oh shit sí y cuando me dice bájame yo no jamás ¿cuántos años tiene ella? 26 26 sí no es tan jovencita pero tiene cucos de Mickey Mouse es que hay parejas que tienen que poner como porno para calentarse yo tengo que poner Disney Plus eso está bueno no pero a ti te funciona el chiste de la mamadora ¿por qué? por ejemplo mi esposa también tiene eso no mi esposa me preguntó esta mañana que cuánto valía el money y yo el money 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 el money entonces un colombiano decía ¿a qué hora llega la mamá Dora? pero tú como los amigos lo tienen ahí oye ¿y la mamadora qué? necesito la mamadora está buena muy simple eso no es un real joke algo hay ahora bueno ya eso fue bonito siempre el show es tan emocional o fue porque yo soy un desastre no pues hablamos de todo hablamos de todo a mí me encantó el podcast como tal nosotros vamos a donde tú quieras que vayamos pero es como a menos de que se ponga incómodo porque empieza a hablar y a rescatar al no pero no lo que la verdad te lo juro por eso que no lo que hice con esa intención pero bueno me vale verga el no no es como es una conversación tan fluida y como la comedia está tan lazada con nuestras historias de origen que muchas veces tienen que ver con trauma y con tristeza y todo eso pero no muchas gracias de verdad por estar acá felicitaciones en el éxito que has tenido con la risa cura con la aquí en Colombia te está yendo muy bien y si chimbita muy muy chimba si nada o sea tienes algo que anunciar en cuanto a tu instagram a tu donde pueden seguir donde pueden entrar al programa mi instagram arroba prestone gringo y pueden ver también arroba la risa cura en instagram o ver la risa cura en youtube y también voy a ponerlos en el spot se llama quiero hacer comida en español con estas dos en new york quiero hacerlo de una hay que planear algo cuando vas a volver a tu país yo ya necesito pasaporte de nuevo si es cierto estoy en este proceso ya en reverso quiero regresar a los estados unidos y entonces mi plan es tengo un show 16 17 de junio con led varela que es un venezolano en miami con antonio sanin eso va a ser chimba listo y de ahí quiero hacer giras quiero presentar en california quiero presentar en new york en español estoy emocionado todo ese material que he desarrollado en este año estoy super super listo tu quieres tu quieres íntimo con con west side comedy club west side comedy club o vamos allá fue el que casi olvido todo en new york no he ido no he ido desde el 31 de diciembre de 2021 a mi una vez la primera vez que me llamaron de west side fue porque tu me ofreciste si es cierto a presto yo ni siquiera y muchas gracias a propósito que yo te escribí que muchas gracias yo no conocía a presto nada me dijo quieres un guest father y yo dije que presto trabaja y yo bueno y después de que ahí volví ya me pusieron ya yo me presento ya estás siempre muchas gracias con mucho gusto y tu santi como están felicia no le caigo bien yo no no sé ella no me responde yo te también te presenté a west side si yo yo tuve mi showcase que era como parte de un bringer show hice como 5 minutos al principio y ella me dijo como esto es bastante inside baseball pero como aquí te voy a responder si quieres hostear te llamo y nunca me olvidaré mandar y después le mandé otro mensaje y ella me respondió como ok yes y ya no más entonces es como todo en Nueva York hay uno trabaja en club donde lo quieren y otros club donde hay que llevarlo hay que llevarlo a santi a felicia si yo no sé porque no le caiga no es que no le caiga es mucho comediante si mucho en Nueva York es mucho comediante mucho comediante hay muy pocos acá en Colombia sabes hay muy pocos en relación a Nueva York ¿cuántos clubes hay? 5? no 5 en el West Village en el West Village hay el Cellar Flatback Pussycat y el Village Underground y el Grizzly Pear Greenwich Village Comedy Club pero 3 es de la Cellar ¿no? si pero es de Nueva York y después te vas New York Comedy Club Broadway so 10 West Gotham 10 10 clins ¿cuántos comediantes? 5 mil? mínimo mínimo entre 5 y 10 mil entre 5 mil aquí hay por ahí 120, 150 en Bogotá comediantes si hay muy pocos ¿y por qué te viniste a coger trabajos de comediante? vino aquí a robar el trabajo a los clientes colombianos no, a mí me parece que es muy inteligente o sea yo vine aquí en Colombia es que es como los 80 en los Estados Unidos es que hay mucha comedia entonces para desarrollar material es muy bueno porque de lunes a domingo hay una oportunidad hasta los open mix la gente paga para verlo es que ¿what? ¿qué? la gente paga una entrada para ver un open mic ¿what? sí eso no existe loco entonces es que es un lugar para si voy a desarrollar en español tenía sentido acá en Colombia también brillante brillante la decisión bueno muchachos muchas gracias por haber sintonizado aquí a la comedy mafia suscríbanse a la risa cura y recuerden que todos los miércoles estamos haciendo lives en Nueva York entonces conéctese todos los miércoles a las 6 de la tarde ahora en Nueva York 5 de la tarde ahora en Colombia y si no es miércoles porque no podemos avisamos y si quieres donar dinero para mi sida pues así ¿quieren recomendar un remedio para las pulgas? bueno adiós chao gracias